Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para escuchar a Papi de Stacey. Vamos a escuchar la versión en japonés, la versión en coreano y nada, eso es lo que vamos a hacer en este video porque nos regalaron Teddy Bear, pero resulta que Teddy Bear fue solo un single, así que vamos a quedarnos tristes y solo tener esto de Stacey por un tiempo. Bueno, vamos a ver el nuevo video, ¿les parece? Y comentamos qué nos pareció. Bueno, vamos primero con la versión en japonés, entonces. Uno, dos, Papi. A ver los anteojos de Jay, el corazón roto. It's going down. ¡Suscríbete al canal! dios mío los outfits de las chicas no me esperaba este drop para nada me gustó muchísimo el rap de chai qué linda está Isa, me mato este post coro de Chun vamos a Chun me gusta que este álbum es sobre animales Poppy y Teddy Bear, aparte todas las canciones tienen coreos con orejitas che, no me esperaba esto para nada del coro y como que rompió toda la canción y me encantó a esta mente me encantó, un montón un montón te voy a decirles vamos a hablar un poquito de la canción vamos a hablar un poquito de la canción me gustó mucho Chun en esta canción la teníamos un poco, bueno sé porque la verdad que pasó poco, tampoco es que pasó mucho pero siento que en Teddy Bear tuvo una función completamente diferente en la cual no cantó mucho y la re extrañé y me encanta tenerla acá Zeun siempre la rompe Zumin es un ángel Zumin es un ángel y su voz es diferente, así que es hermosa bueno, Isa es de otra galaxia por eso es muy bueno como el pre coro genera como un drop completamente diferente al que tenemos como que va muy alto para hacer un tipo de coro de los que hace Stacy, ¿no? como los primeros o de Beautiful Monster me encanta y esto acá es de Chun es excelente tienen impresión los ojos el rap de Jay es excelente el contraste con la voz de Zeun vamos a un punto medio con Zumin y empezamos a generar otra vez el pre coro lo hermosa que está Isa es un descontrol me encanta me encanta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Che, me encantó ¿Sigue esto? No, ya había visto que no seguía No sé por qué me fijé otra vez Ah, quería que siga Vamos a escuchar la versión coreana A ver si Logró mantener el poder Creo que tiene un Dance Performance No me acuerdo qué es lo que abrí Yo creo que abrí un Dance Performance Lo puse en reproducción automática No tengo ningún tipo de poder Igual, esperen que hablando de Popis Popis Tengo que dejar pasar a mis perros Porque ese fue mi hermano Bueno, vamos a escuchar entonces Poppy En coreano ¿Qué hace Zumen con una mochila? Y no, ya está Y no, ya está este popi popi es una de las sorpresas que más me gustaron en este año porque honestamente no me esperaba esto de Stacey para nada, para nada me encanta, porque aparte siento que cuando me pasa con Stacey que espero los coros super épicos porque creo que Jun y Sion particularmente tienen voces que pueden explotar en los coros entonces por eso quiero eso quiero como el final del bridge que hace Jun, que es extremadamente épico y quiero eso de Stacey siempre, en los coros entonces encontrarme con esto y que me guste, me parece que es fascinante ¿Qué es eso de Stacey? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, cuando grabaron esto! ¡Haz están todas en pijama! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!